Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal En un vídeo anterior os hablé sobre las medidas que tomó el gobierno para cerrar canales de TDT y todo ese rollo hubo ahí un poco de polémica en los comentarios y todo el tema y claro, uno de los temas que yo defendía era que no el gobierno tenía la culpa de eso, sino que esa medida se impuso porque otra cadena bueno, otro grupo de televisión denunció a 3media y media ser, porque tiene muchos canales, entonces pues se aplicó la ley y bueno, sí si nos ponemos a mirar desde un punto de vista del consumidor que somos nosotros, pues nos jode porque nos quita canales que son canales que son gratis y bueno que aunque muchos no los veamos la verdad es que se agradecían que estuvieran ahí y lo que todo el mundo estaba de acuerdo era que Canal Explora era de los que más cariño le tiramos, en verdad si mirabas la tabla de puntos de audiencia era el canal que menos se veía pero va a ser el que más nos va a doler porque de los que menos se veía parecía que era el que veía a todo el mundo ¿sabes? era una cosa muy rara pero bueno, se hizo una encuesta en una página web de verter.com creo que se llamaba y salió que que la gente pues quería de verdad que siguiera Explora como no puede seguir Explora porque ya vimos que hubo una medida del gobierno con lo que no se podía tener X canales y todo el rollo Atresmedia ha decidido en su plataforma a ver, creo que se llama lo que tengo por aquí se llama Atresplayer pues va a seguir con la misión de Explora pero a través de internet vía streaming ¿qué quiere decir? pues que Explora desaparecerá en la 3DT pero podremos acceder a toda la parrilla de programas que tenía como era lo de la caza de subasta lo de lo de las restauraciones lo de los cosas o sea Los Cazatesoros también Cazadores del Pantano todos esos programas que la gente veía y que a la gente le gustaba pues lo van a emitir en internet se llama explora.tv.com o a través de Atresplayer que también claro todo es por internet por el navegador y bueno eso que nos llevamos va a ser creo que 12 horas de programación al día y que se emitirán en los puntos en los puntos no en los horarios más grandes de audiencia así que nada aquí os dejo la noticia esperanzadora para los que veamos ese canal por ahora no hay noticias de que La Sexta 3 y Nitro creo que también son de A3 Media que sigan este modo o sea sigan este camino y se pongan por internet pero explora que era lo que le dolía a los consumidores de verdad pues bueno se va a mantener en este formato tipo streaming y nada quizás este sea el futuro de las cadenas una pena porque si que es verdad que si internet fuera gratis y todo el mundo pudiera tener internet en España pues estaría de lujo porque así todo el mundo podría tener acceso a esos canales pero bueno hoy en día es que no tiene internet así que el canal sigue vivo en nuestras pantallas del ordenador hasta el siguiente vídeo